El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió el martes seguir adelante con su largamente prometido asalto a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Sea cual sea la respuesta, deja más a las últimas propuestas de detener los combates y devolver a los rehenes israelíes. En los últimos días han aumentado las expectativas de que se alcance un acuerdo de alto al fuego, tras un renovado impulso liderado por Egipto para reactivar las estancadas negociaciones entre Israel y el grupo islamista palestino que gobierna Gaza. Sin embargo, Netanyahu afirmó que con o sin acuerdo, Israel tiene la intención de seguir adelante con la operación para destruir las formaciones de combate de Hamas que quedan en Rafah, donde han estado buscando refugio más de un millón de palestinos de Gaza desplazados de sus hogares en medio de las operaciones militares israelíes en otros lugares desde octubre. No obstante, hasta ahora ha habido pocos indicios de acuerdo sobre la diferencia más fundamental entre ambas partes, la exigencia de Hamas de que cualquier acuerdo debe garantizar la retirada de las tropas y el fin permanente de la operación israelí en Gaza.